Hola chicos, ¿qué tal? Quiero invitarlos este próximo 26 de agosto a la gran fiesta de exalumnos del Colegio La Salle. Como siempre, va a estar imperdible con la mejor música, los mejores tragos y sobre todo, el mejor ambiente, porque qué mejor que reunirnos con nuestros compañeros en esta fecha tan especial, por lo menos una vez al año, si es que no compartimos en otras actividades, esta es la excusa perfecta. Así que ya lo saben, nos vemos en la Feria Exposición, que esta fiesta va a estar imperdible.